Nosotros vamos a avanzar con la interpelación sobre Chahín. Se van a hacer las presentaciones necesarias a través del jefe del bloque, Juan Cabandié, para que esto se vaya profundamente al hueso de lo que ha sido esta brutal represión. Acá hay responsables directos, el responsable directo es Mauricio Macri, pero sus dos ministros, Chahín, que planteó derribar el taller protegido 19 y el ministro Montenegro, que fue el que dio la orden de represión, debe renunciar, debe renunciar Chahín y tiene que avanzar la justicia desde el punto de vista penal sobre el jefe de gobierno, Mauricio Macri, por el ataque y la brutal represión contra los pacientes. Tuvimos la decisión del jefe de gobierno más nefasta que recordemos, en estos tiempos políticos. Hace 10 años que la Argentina viene cambiando por el gobierno de Néstor y Cristina de no criminalizar la protesta social, de evitar la represión y convocar siempre el diálogo para resolver las diferentes situaciones que se puedan dar en un reclamo o en un conflicto. El jefe de gobierno porteño nos recuerda a la dictadura militar o a los trágicos momentos del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando veíamos avanzar la fuerza de seguridad y sobre todo la policía metropolitana, ahora creada por él, cuyo responsable primario fue Fino Palacio y que en toda su estructura queda esta decisión de represión salvaje. Entonces venimos a estar aquí solidariamente, acompañando a los trabajadores y por supuesto con unidos y organizados, con los demás sectores políticos, sociales y culturales, no solamente a solidarizarnos, sino a repudiar el hecho con una masiva marcha para mañana.